Granada se caracteriza por ser una ciudad colonial donde explorar la arquitectura, el lago de Nicaragua y la historia es posible a través de los paseos en coche jalados por caballos. Si recorremos un poco lo que es la parte del lago, es a conocer un poco la histórica principal calle, famosa es por cierto la calzada, hasta llegar a lo que es la playa del malecón, ahí bajamos de 20 minutos, ese recorrido que va entre parte histórica del centro y parte del lago le sale por 15 dólares. Nos encanta mucho Nicaragua, la verdad que lo hemos pasado muy bien, nos encantó lo del volcán, fuimos a la isla de Granada, todo está muy perfecto. Nicaragua es hermoso, Nicaragua es súper hermoso, yo he visitado muchos lugares pero me quedo con Nicaragua, Nicaragua su gente, su carisma, todo su comida, 100 de 100. Asimismo en el parque central se ubica Kiosco El Gordito, un lugar que ofrece el tradicional vigorón. Este fin de semana incrementó la visita de las familias nacionales y extranjeras. Bueno la verdad que de lunes a viernes nos vienen a visitar entre 200 a 300 personas, pero cuando ya es fin de semana se incrementa a unas 700 personas. Bueno nosotros siempre como es la gastronomía buscamos que es el vigorón nacional, tradicional, que es el vigorón, el cerdo con yuca y el mixto. A los de Banagua les gusta lo que es carne. Esta ciudad es bellísima, como toda Nicaragua verdad, pero si pues es especial el vigorón sobre todo, que nos gusta muchísimo. Granada es una de las ciudades más turísticas que cuenta con diversificación en los servicios de distintos sectores, con hospedajes, restaurantes y otros. Estadísticas del Instituto Nacional de Turismo registra un estadía promedio de los visitantes de 10 días. Con imágenes de Roberto Fernández para TV Noticias, Abigail Benavides.